El inicio de la temporada vacacional de Semana Santa reportó una gran cantidad de hechos de tránsito durante el fin de semana, que dejan un saldo de una persona muerta y al menos 25 lesionados. En la red carretera estatal se reportan al menos 12 accidentes, entre los que destacan choques y volcaduras, como consecuencia del exceso de velocidad y consumo de bebidas alcohólicas. En la avenida Guadalupe Hinojosa, en Santa Cruz, Jojogotlán, perdió la vida a Cristian Sánchez cuando el auto en el que viajaba como copiloto chocó contra el muro de un negocio luego de rebasar varios vehículos e invadir la banqueta. Cristian Ambrosio, conductor del auto, fue detenido como responsable del homicidio. Por otra parte, tres turistas originarios del Distrito Federal resultaron lesionados en la volcadura de un auto con placas del estado de Veracruz en la agencia de Gelaguchi, en Tehuantepec. Otras 17 personas resultaron lesionadas en el choque de un camión de pasajeros con un tráiler en la carretera de Cuota, a 7 kilómetros de la caseta de cobro, en la vía Tuxtepec, Ciudad Isla, Veracruz. Con información de MBM Televisión.